Fiscalía de Aguascalientes adquirió equipo de espionaje telefónico a un costo de 62.5 millones de pesos. La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes cuenta con un sofisticado equipo de espionaje telefónico denominado Sistema G2 Impact, adquirido el 1 de noviembre de 2018 a la empresa Equipos Tácticos y Tecnológicos de Seguridad con sede en la ciudad de Zapopan y dedicada al brindaje de unidades policíacas y ejecutivas. Este equipo de espionaje de Tecnología Israeli tiene capacidad para escuchar no solo las líneas celulares, sino incluso las fijas, domésticas y de oficina, según se detalla. Cuenta con geolocalización de dispositivos móviles con alcance nacional, esto es, que no solamente escucha, sino que ofrece el detalle de dónde se encuentra la persona espiada. Por si fuera poco, a través de la extensión Oxygen Suite es posible extraer toda la información de teléfonos Android, BlackBerry, iOS, Windows y reporta todos los elementos protegidos con contraseña, tanto en teléfono como en computadora, rompiendo el password y descifrando la información contenida. Se tiene conocimiento por personal que ha pedido resguardar su identidad por temor a represalias, que el exsecretario general de gobierno, Enrique Morán Fas, ordenaba vigilar con este equipo a políticos y periodistas considerados como enemigos del Estado, cuyas grabaciones y reportes de geolocalización le eran entregados de manera personal. Por si fuera poco, Morán Fas contaba su servicio con una camioneta blindada, propiedad de la Fiscalía General del Estado, bajo el argumento que la requería para resguardar su integridad. Hasta el momento, no se ha detallado si con el término del sexenio anterior, entregó este vehículo o sigue dándole uso personal.